Bueno, mi nombre es José Ricardo Marín Vargas y esta es mi intervención en la emergencia climática. Para esta semana TEC formé parte de un proyecto de sentido humano en colaboración con una organización socioformadora llamada Nacel Arcoiris, que se interesa más que nada en el cuidado de la presa Madín, que hoy en día está llena de contaminantes debido a que a sus alrededores los habitantes la usan para tirar sus desperdicios. Por lo que nos solicitaba esta misma empresa el proponer una forma de llegar a estos usuarios de manera más directa y formar una concientización sobre este público y así poder disminuir la contaminación que hay en esta presa. Para esto se hizo una investigación previa sobre todas sus redes sociales que ellos nos comentaron que tenían y pudimos notar que resulta complicado el entender algunos objetivos de la organización, dado que sus contenidos no dejan apreciar de manera clara el trabajo de la organización, por lo que se propuso una reestructuración de redes sociales, es decir, priorizar las publicaciones que insisten a la participación e inclusión a la misión. Además, trabajar con información más directa, ya que en sus redes sociales hay videos que pueden llegar a ser muy largos, alrededor de 20-30 minutos que, si somos sinceros, las generaciones de hoy en día no toman mucho en cuenta estos videos y ni siquiera se toman el tiempo para leerlos. Es decir, formar un contenido más accesible como Reels, que es en la plataforma de Instagram, y videos cortos atractivos ayudarán a generar una comunidad más comprometida e informada. Con esta propuesta ya formulada, lo que haríamos sería el aumentar el alcance de esta organización en cuanto a sus redes sociales, y con esto hacer que llegue la información a más personas de manera directa, efectiva y creativa. Y así estas mismas personas entiendan la gravedad del problema que está afrontando la presa Madín, y con ello la contaminación disminuiría en este lugar, y el voluntariado para el cuidado de esta presa aumentaría. Y con esto, evitaríamos mayores consecuencias, como es que esta presa, el agua que tiene, no se podría usarse como abastecimiento para el consumo humano. Y bueno, pues eso fue lo que se hizo en esta semana TEC, pero la verdad, como punto personal, y creo que algo importante es que este proyecto, al finalizar esta semana, no se quede en este punto, ¿a qué me refiero? Es que tenga un seguimiento, ¿sabes? Como parte del programa de servicio social, y que, es decir, que en la parte donde te registras para participar en un servicio social, aparezca como esta opción de entrar a estos proyectos que se quedan en esta semana TEC, y que el alumnado del TEC participe en este proyecto como parte de su servicio social, y así el alumno tiene sus horas de servicio social, y a la vez participa en estos proyectos que en algunas ocasiones hay muy buenos, pero se quedan aquí a medias, ¿sabes? Y finalmente este curso me llevo un compromiso, empezar un cambio desde mí, ya después con mi familia, y ya finalmente participar en proyectos de este tipo en mi servicio social. Por lo que me comprometo a participar en distintas actividades sociales para el cuidado del medio ambiente, así como empezar iniciativas por la protección de los recursos naturales, y sobre todo en actividades individuales como es el uso del automóvil, disminuirlo y dejar de utilizar plástico.